Luego del voraz incendio que se presentó el pasado 11 de febrero y que dejó reducidas a ceniza varias de las viviendas del barrio Pampalinda, estas familias sienten que han vivido un verdadero calvario y que pese a que han recibido ayudas por parte de muchas personas que residen dentro y fuera de la ciudad, no se han podido recuperar de lo sucedido. Hoy algunos damnificados cuentan con gratitud todo el apoyo que les ha permitido sobrellevar esta difícil situación y tener poco a poco la posibilidad de construir sus viviendas. También aseguran que siguen necesitando más ayudas. Sí, la gente ha estado muy unida, ha sido un apoyo incondicional y pues para mis hijos, para cosas personales, en tanto como a los cuadernos, a la alimentación, los materiales de la casa, pues han sido, pues no me lo esperaba, igualmente no me lo esperaba, pero por eso les digo que muchas gracias, muchas gracias. Ha sido excelente, pues una unión, pues todo bien, pues en el barrio y todos unidos, pues nos están apoyando, gracias a Dios nos están apoyando. Pues a mí ya me dieron los palos, me dieron diez láminas, pues me dieron un mercado, pues unas cosas de, bueno, de cocina, pues. Pues ahora en este momento lo que más falta, pues las tablas, que me hacen falta, y dos cosos largos, ¿cómo se llaman? Dos madres, ¿cómo se llaman? Dos vigas, pues es lo que más falta. Bueno, le doy gracias a Dios que ellos, que me están colaborando y, ¿sí? Con lo recibido, poco a poco se ha ido adelantando los trabajos de construcción de algunas viviendas. Una de las personas que trabaja en esta obra cuenta que materiales le siguen haciendo falta, pues está convencido que si se continúa en esta labor, podrán construir la totalidad de las viviendas que fueron calcinadas. El reporte que podemos dar como junta, como comunidad, es totalmente excelente. Vuelvo y les repito, lo que falta son lo que tiene que ver con la madera de piso, pero ya tenemos techo, tenemos los horcones, tenemos los tiambutes. Entonces, ha sido una ayuda enorme, enorme. Las familias afectadas han sentido el abrazo de Buenaventura y de verdad muchas gracias porque el abrazo de Buenaventura ha sido enorme. Las personas han estado solidarias con Pampa Linda y eso de verdad es de agradecer porque Pampa Linda hoy, hoy es mirado por toda la gente como un barrio vulnerable que necesita. Muchas gracias, pero ahorita necesitamos las tablas para el piso de las casas. Hemos avanzado en conseguir material, que gracias a la colaboración de los buenos corazones de la gente de Buenaventura, estamos aquí con un material. Bueno, ahoritica estamos en el diagnóstico de saber cuántos horcones, vigas, tiambutes nos hacen falta. Estamos viendo que tenemos una falencia que nos faltan siete vigas de siete metros por ahora, nos están haciendo falta. La gente que nos quiera colaborar, donar unas vigas, son a treinta mil pesos, nos hacen falta siete por ahora. Y por eso le pedimos a la comunidad que nos colaboren en eso, para poder arrancar. Desde este día del infortunado suceso, estas familias no han dejado de clamar ayuda. Mientras tanto siguen luchando en medio de las necesidades y dificultades por las que atraviesan, pero con la esperanza de poder volver a ver sus casas construidas. Gracias por ver el video.